Mañana no van a poderse mover, vamos a ver No, sabes cuando tu puesto está impuesto, ¿no? Aunque el mío esté impuesto, pero si no me tiro, al siguiente día no me lo hago No, ya te voy a mirar Pese a que el teléfono se puede mover, pues si te van a ir así Ay, no, nunca me van a salir contigo Ya sé por qué no regresan todos No, no, pero está bien para que nos empude Pero lo malo es que se atreve